¡Que obole pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Raw Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura el día de hoy chicos les traigo lo que es una partidita en clasificatoria donde pues bueno, la verdad es que nos quedamos 3 contra 2 así es, resulta que del otro equipo, pues bueno, desde un inicio habían empezado con 3 y nosotros éramos 4, pero después uno de mis seguidores ahí en Twitch con los que estaba jugando, se quedó FK bueno, creo que le dio error en el juego y lo sacó y ya no lo dejó reconectarse durante toda la partida ya hasta lo que fue en los últimos minutos fue como se pudo reconectar y aparte de esto, pues bueno, hubo otro jugador que también, pues bueno, no se había quedado FK pero estaba de payasito y pues no nos quería dar lo que era la bomba no nos quería dar la bomba, entonces por lo tanto pues no la podíamos plantar así es de que, pues bueno, tuve que ingeniármelas para poderse las quitar ya se imaginarán a qué me refiero así es de que, pues bueno, la verdad es de que la partida se puso muy muy intensa aunque bueno, traté de ponerme o traté de mantenerme ya sea bien ahí, tratar de controlarme más que nada porque la verdad es demasiado frustrante que pues bueno, ya nada más te quedes dos antes digan que pues bueno, obviamente uno de mis seguidores también ahí que le mando un súper saludote a mi querido Cortés también le mando un súper saludote pues bueno, ahí este compi pues bueno, se decidió también quedarse hasta el final conmigo así de que, pues bueno, la verdad es de que fue una partida muy muy buena, muy interesante y pues bueno, para qué les digo tanto spoiler chicos, mejor los dejo con el videíto que espero que lo disfruten, se diviertan y se la pasen súper chido espero me puedan apoyar con ese like rico lindo que ya saben que se agradece un montonazo y como siempre, pues muchísimas gracias a toda esa gente que siempre anda dejando su like de verdad, se los agradezco un montonazo y les mando a todos un besito en su nalga derecha a todas esas personas que dejan su like de verdad, se los agradezco y pues bueno, si eres nuevo y no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún gameplay de Rogue Company ni tampoco ningún video informativo de lo que saldrá próximamente de vez en cuando trato de subir algo distinto pero normalmente la mayoría de los juegos son de Rogue Company así de que, pues bueno chicos nos estamos viendo en un nuevo gameplay o directito que ya saben que directitos en mi canal de Twitch link aquí abajo en la descripción yo soy el Chavid y nos vemos hasta la próxima ahora sí, córreme el gameplay ¡Action! la verdad, güey no, no, no yo naio la bomba Ay, se quedó a un toque, güey ¿Y luego qué pedo? ¿Y los otros? ¡Suscríbete al canal! ¿Es neta, güey? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡BOOM! ¡Enemies spotted! ¡Buster! ¡Buster! ¡Enemies! ¡Disarm it! ¡Buster! 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 No, no puede ser, güey. Pues ni pedo, güey. ¡Buster! 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 ¡Puster! ¡Buster! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Necesito paro acá! ¡Uuuh! ¡No mames, güey! ¡Pinche venjas, güey! ¡Llegaste en el mejor momento, güey! ¡No mames, güey! ¡Lo siento! ¡No mames, güey! ¡Ixi venjas, güey! ¡Suscríbete!